No, no, no. ¡No, no, no! ¡Hable! ¡No, no, no! ¡Hable! ¡No, no, no! ¡Hable, Terry! ¡Venga! ¡Hable! ¡No, no, no! ¡Hable, señor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ey, ey! ¡Está asfixiando! ¡Ey, Terry! ¡Está asfixiando! ¡Terry! ¡Terry! ¡Se rompe! ¡Uno! ¡Se rompe! ¡Ey! ¡Se rompe! ¡Terry! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Ah, porro! ¡Adledé! ¡No, no, no! ¡Abre, abre… ¿Está bien, señor? ¿Está bien? Bien, venga. ¿Está bien ? ¡Excelente! ¡No, no, no, no! No es nada ¿No? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hay nada, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Ajá! 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 ¡Ay, güey! ¡Vamos, Terry! ¡Vamos, Terry! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! Mira, le encarregó un club sándwich a todo el compañero ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Orda la fecha, pelón! ¡Ajá! ¡Eh! ¡Samadrid! ¡Ajá! Ah! ¡Ah! 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 No! ¡No! 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 ¡No Guardas, 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 guardas Uno, dos, tres, cuatro Ahora la pincha negro ¡No, no, no! ¡Bueno, bueno, bueno!